Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer algo particular y es a ver el proceso de recuperación de un cacho llenado que me entregue a la universidad. Pero antes de comenzar quiero enviar un saludo muy especial como agradecimiento a todas estas personas que se han suscrito al canal y pues, no sé, en darle gracias, gracias, gracias por este apoyo y esta confianza que me han dado. Y bueno, no sé qué más decir y sin ampliar pues este intro. Vamos. Bueno chicos, como ven, miren, la planta no es que se encuentre en muy buen estado. Como pueden observar, esto está muy deshidratada, mira. La señora la iba a botar. Entonces le dije que me la regalara. Miren, al parecer lleva mucho tiempo sin que le caiga agua. La tenían colgada en un árbol con un alambre. Y ya se lo quité. Incluso ellas tienen un alambre, como pueden ver. Yo creo que, bueno, acá le podemos rellenar como con hojitas. Y para recuperarla lo que vamos a hacer básicamente es que voy en este balde que tengo acá, lo voy a llenar de agua y voy a incorporar la planta ahí y la voy a dejar mínimo dos días. Esto es con el fin de que ella absorba toda el agua que necesita para poder hidratarse. Entonces vamos a proceder a llenar el tanquecito con agua. Vamos a hacerle con agua limpia. Bien, antes de incorporar la planta, fijémonos que si la cantidad de agua va a ser suficiente. Esta es una planta que está pues bastante grandecita. Entonces la voy a incorporar. Ahí. De tal forma que ella absorba el agua. Bien. Bien. Ahí tiene. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a bajar, voy a colocarle en el piso. Así. Listo. Y como ahí está flotando, voy a llenarle más hasta donde ya quede el orillo del tanque. Y ahí la voy a dejar dos días. Esto con el fin de que ella se hidrate muy bien. Luego la sacaremos y la colgaremos. Bien, mira, ya le he echado agua por encima. Y el alambre que tiene ahí se lo voy a dejar porque de ahí mismo pues pienso colgarlo. No se lo voy a sacar. Bueno. Vamos a esperar dos días y dentro de dos días les voy a mostrar cómo está de hidratada y se ha recuperado un poco. Vamos a ver. Bueno chicos. Ya han pasado más o menos como cuatro días. Como pueden ver, la planta está sumergida. Y el balde está full de agua porque lo tengo bajo el sitio donde caen las goteras. Me gusta recoger el agua lluvia para las plantas. Ahora lo que vamos a hacer es que lo voy a sacar. Voy a tratar de introducir un alambre y lo vamos a colgar. Les estaré colocando una imagen del antes y el después para que vean cómo se ha recuperado este muchacho. Entonces vamos a sacarle todo el agua. Lo dejaré un tiempo acá en el lavadero porque recordemos que como ella... Esta planta tiene frondas que son estas hojas redondeadas que son las que se agarran a los palos. Absorben muchísima agua por estar inertes. Por eso es que a eso se les debe el color marrón que ellas tienen. Esto está pesadísimo y si lo cuelgo así lo más probable es que termine de dañarse. Yo les había mostrado que él tenía como un alambre. Miren, incluso ahí está. Entonces trataré de cruzar un alambre por acá y que nos salga al otro extremo para poder colgarlo. No lo quiero partir, no lo quiero abrir a la mitad, quiero conservarlo tal y como me lo regaló la señora. Obviamente que ya está en mejores condiciones de las que yo lo traje. No lo quiero ir a la mitad, quiero decir, no lo quiero ir a la mitad, quiero ir a la mitad. Bien, así lo voy a dejar, no voy a meterle más alambre para no maltratarlo. Lo voy a dejar esto, que escurra un poquito. Como ven, miren, tiene muchísima, muchísima agua, pero eso le sirvió muchísimo a él para poderse hidratar y recuperar de ese estado en el que llegó. Lo dejaré un ratico y ahorita le buscaré un sitio para colgarlo y dejarlo definitivamente ahí. Bueno, chicos, ya tenía aquí guindada el alambre con este ganchito para poder sostenerla ahí. En estos días ha estado lloviendo, entonces no voy a preocuparme por el riego mientras salta. Pero como tiene bastante agua retenida, pues no creo que la necesite. Bien, así de fácil es recuperar un cuerno de alce cuando está muy deshidratado. La señora lo tenía afuera en una parte del árbol, pero nunca le echaba agua. Entonces, sé que son plantas epíticas y que ellas sobreviven sosteniéndose de las ramas de los árboles. Pero por más que se ellas necesitan agua, entonces sobrevivió fue gracias a el agua lluvia. Pero no siempre, pues, tenemos temporadas de lluvia, entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido de este video. Si es así, no se les olvide un dedito arriba, escribir en los comentarios cualquier duda que tengan. Yo con mucho gusto les contestaré. Y ya, no más, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.